¿Qué pasa Piela? Aquí Mucha Miel y hoy os traigo, hoy sí de verdad, os traigo un vídeo completamente distinto en el que cambiamos hasta de juego. Como sabéis, yo llevo jugando el WoW muchísimos años ya y pues yo creo que sea una barbaridad este juego como para poder haber subido todas estas guías que ya habéis visto. Os hayan gustado más, menos, bueno es lo que hay, pero ahora ya estamos en unas ramas avanzado porque el juego este ha avanzado demasiado rápido, más de lo que me gustaría y más de lo que tenía supuesto. Y hasta que entre Ulduar, el cual aún no sé fechas, pues hay mucho rato, mucho tiempo, en el cual guías, raids y demás pues no tenemos muchas cosas que subir. Y de la misma forma yo estoy completamente encantado con esto de YouTube, con esto de hacer streams, a mí me está encantando y pues quiero hacer más. Y en este caso, como del WoW me está costando, vamos a abrirnos a otros horizontes, vamos a ver un poquito más de otros juegos. Esto por supuesto no quiere decir en ningún momento que yo deje de subir WoW, ¿vale? WoW va a seguir habiendo. Es el juego de mi vida, WoW va a seguir habiendo. Pero más cosas. Y en este caso, como muchísimos de vosotros conoceréis, o eso espero, el otro día hice un stream con Máquina, que es como un hermano para mí, de Overwatch 2. Pues, él lleva muchísimos años jugando, es extremadamente bueno y yo soy más malo que una mierda. ¿Por qué? Pues porque yo no he jugado a Shooters en mi puta vida, vamos. Yo no he jugado a Shooters nunca. Entonces, como entenderéis, cuando no has jugado a Shooters, eres malo. Yo soy malísimo. ¿Pero cómo se deja de ser malo? Pues jugando, practicando y mejorando. Y en este caso, aquí es donde entra él. El Máquina. El Máquinarías. Hicimos un stream donde él me da consejos, donde él me ayuda a saber cómo jugar. Y os traigo ese vídeo de esas partidas con sus consejos para que os sirvan. Mi gameplay no le va a servir a nadie. De momento, este que vais a ver, no, pero lo siguiente, cuidado. Y a partir de este vídeo, voy a subir más contenido de Overwatch, pasando de ser auténticamente malo. Aún no he hecho todas las de clasificación, porque ganar 7 no es tan fácil. Sobre todo cuando pierdes la gran mayoría. Subiendo de bronce a platino. Platino me lo he puesto como lo que yo quiero demostrar. Es decir, yo voy a subir a platino. No sé cuánto me costará. Supongo que un poquito. Pero lo acabaréis consiguiendo 100%. Y sobre todo, vamos a ir aplicando los consejos que nos va a dar un máster. Porque el Máquina es buenísimo. Para hacerlo más fácil. Y yo lo que os quiero ofrecer como valor de contenido. Por llamarle de la forma que os salga de los cojones. Es que veáis como una persona con un hilo normal. Porque obviamente, la gran mayoría de vosotros. Algunos no, vale, todos seréis mejor que yo. Pero muchos de vosotros también estaréis en bronce, en plata, en platino. Y pocos de vosotros seréis máster o más. Entonces quiero que veáis como yo, empezando desde cero, aplico esos consejos para ir subiendo contra gente real. Porque por supuesto, contra la gente que se enfrenta a Máquina, vosotros no os enfrentáis. Porque sois igual de malos que yo. Aunque mejores. Y en este vídeo lo que vamos a ver son las dos primeras rankets de posicionamiento. Las cuales me enfrenté contra hijos de la grandísima perra. Que pegaban unas hostias que flipas. Que nosotros creemos que eran diamantes, platinos, oros. Todos muchísimo mejores que yo. Entonces me pusieron hasta arriba. Del gameplay aquí no hace falta ver nada. Vale, es ver a un gigante maltratando a un muñeco. No, no hace falta. De verdad, lo que yo juego aquí no es necesario. Pero da muchos consejos, los cuales os van a servir a muchos de vosotros. Y por supuesto, agradeceros muchísimo a la gente del WoW. Todo el apoyo del canal. Las suscripciones, los comentarios, los likes. Todo en absoluto, de verdad. Muchísimas gracias. Y que no va a parar de haber WoW. De verdad, va a seguir habiendo WoW. De otra forma habrán más vídeos y tal. Pero eso que si os pensáis que va a estar toda la vida en un solo juego. Pues que tampoco va así. Yo también quiero hacer lo que a mí me apetezca. Así que estéis todos invitados a suscribiros si os gusta. Darle like y todo eso. Y de verdad, muchas gracias. Empezamos ya con la primera partida. Punto número uno. Abre el chat ahora mismo y di, can we have a Mercy? Si te dicen no, te quita Pharah. Instantáneo. Lo tengo muteado porque me hablan la gente y no sé cómo se hace. A ver, espérate, opciones. En la P, dale la P. A la P. Vale. Vale. Ponte el chat. ¿Cómo? ¿Partida? No, ya lo tienes puesto. Ya está. Vale, ¿y con qué se habla? Enter y le das al tab para cambiar de chat. O pones barra equipo, creo. Ah, vale. De hablar, dices. No de audio. No, no. Por texto mismo. De can we have a Mercy ya se han ido en realidad, eh. Vale, pues me lo cambio. Aquí me... Bueno, a ver. Se supone que es gente mala. Me la pongo un rato y si me matan me lo cambio. No, 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 no. Estamos aquí jugando full bien. Ya me lo puedo ir aquí. Ya no me lo puedo cambiar. Ya no me lo puedo cambiar. Vale, vale. Pues ya empieza fatal. Te has pillado. Esto me sirve para dar consejos. Empieza fatal porque has pillado. Una Pharah es un personaje extremadamente malo si lo que buscas es, obviamente, subir de rango y no tienes una Mercy. Si tienes una Mercy, es God. Eso sí, eh. Vale. Así que, pues dale caña, pero seguramente tendrás que cambiarte. Pero bueno, vamos a ir viendo. Vale, seguramente. Como no tienes a Mercy, tienes que tener muy en cuenta dónde tienes a tus healers todo el rato. Entonces, ahora mismo lo estás haciendo bien porque estás bastante protegido ya que si te meten daño, te puedes caer ahí donde estás. Y ya está. Tienes a la Widow a la izquierda. Y esa es tu objetivo principal. Vale. Ese es mi objetivo principal. ¿Cambio al señor este? Sí. Cámbiate a soldado. Consejo número uno. Cambiarte la Pharah si no tienes una Mercy. Y encima ellos tienen una Widow que te mata de un toque. Soldadito. Boom. Sí. Sí, cuando estoy jugando a la Pharah siempre me hace counter. Si ves que tu equipo está muriendo, una de dos, o te metes en el punto y mueres en el punto rápido o te vas para atrás. Es decir, lo que no puede ser es que a ti te maten más tarde y que ya vayáis lentos. O sea, es importante que tú veas, si a ti te han matado y tu equipo está luchando y cuando tú estás llegando, están muriendo. Entonces, una de dos, o vas rápidamente al punto a morir o entonces te vas para atrás y regrupas. Que vayáis en cuenta gotas no te sirve de nada. Vale. ¿Vale? El agrupar. Vale, sí, perfecto. Vale, ahora gírate un momento, vete para atrás donde estabas, olvídate de tu equipo, va a morir. Tú vete para atrás, vete para atrás. Quiero que subas arriba y pillas la buena posición. Por donde has salido. Vale, y esa va a ser tu posición. ¿Vale? Pero ahora ten en cuenta que no tienes el tanque cerca, así que no te asomes mucho porque si te matan entonces ya estás perdiendo tiempo. Es el delay este. Si te viene la D.Va. Claro, claro, claro. Claro, si te viene la D.Va, te viene el Genji, lo que tienes que hacer es instantáneamente irte. No te puedes quedar ahí disparándoles porque te van a matar instantáneo. Claro, al verte solo te han lanzado. El problema que estáis teniendo ahora es ese. Vais yendo tres, luego vais dos, luego va uno, va el tres. Nunca vais cinco, entonces no vais a pararles nunca. Vale, importante que sepas qué posición tienes que ponerte, así que... Para arriba, ¿no? Porque yo subo para arriba. Sí. Lo que pasa es que aquí no te vas a poder subir tan rápido. Tienes que esquivar esa ulti. Se ha muerto tu heal. Bueno, nos están pegando una paliza. Son las de posicionamiento, entonces puede ser que esta gente sea mucho más orgullosa. Bueno, ya lo veas. Claro, claro. Es que claro, te habrá puesto a mitad tabla para ver cómo es un poco tu nivel. Intuyo yo. Supongo que sí. Entonces, la primera de posicionamiento, pues es un poco complicado. Vale, da igual. A ver, ataque. Vasco, una Zarya, una Saurion, una Ana, una Kiriko. En este mapa, en ataque, es muy importante poder pillar una altura, ¿vale? Vale. Entonces, sin embargo, veo que tu tanque se pilla una Zarya. La Zarya no puede pillar alturas. Con lo cual, vais a ir más por abajo, simplemente. Así que puedes ir perfectamente con Soldado. Si quieres... Han cambiado, ¿eh? Espérate, que se cambia. Rinja, lo mismo. No puede pillar alturas. Entonces, vete con Soldado, por ejemplo, tío. Soldado, Widowmaker, lo que te mole. Vale, vamos a ver con qué defienden ellos. Y te digo ahora cosas. Han metido tres puntos porque han ganado como muy rápido, ¿no? Si no serían dos o uno. Es que no lo sé. No es porque han ganado rápido, es porque han llegado al final, sin más. Pueden haber llegado al final con mucho tiempo o con poco, pero han llegado al final con lo cual son tres puntos. ¿Para salir es recomendable salir por la puerta principal o te das una vueltecilla o cómo va? Sí, porque ellos van a estar arriba a la izquierda. Entonces, no te van a ver al principio mucho. No sé que haya alguien enfrente, pero sí, puede salir. Solo que ten un poco de cuidado que salga primero el Reinhardt. Vale, ahora intenta ver si arriba... Van a estar ahí arriba. Abajo no van a estar. A lo mejor que venga el Genji y luego suba o lo que sea. Van a estar por las zonas altas. Ahí arriba donde estás apuntando o un poco más atrás. El Genji, es tu focus. Vale. Vale, cuando Ana duerme a tu Genji, no tienes que dispararle y despertarle. Tienes que esperar a que alguien pueda one-sotearlo. ¿Vale? Ah, ¿se despierta cuando le pegas? Sí. A no ser que tengas tú un personaje que one-sotee. Entonces le metes un headshot. Anda, güey. En cuanto veas que te queda poca vida, tú dale a la A y si estás cerca de tus aliados, mejor. Tienes una curación. Entonces, te hace que haces tus aliados, metes la A y te curas. Vale. Y en tus aliados también. Pero tengo que matar a alguien que no sabía dónde estaba. Buenísima, su puta casa. Vale, sigue disparando a los de arriba o si quieres intentar quitarle el mecha a la diva también. Y recuerda que tienes la A para cunarte. Tu target puede ser la diva. En momentos en los que no puedas darle a nadie más, pero tienes que intentar, por ejemplo, ahí cuando has visto al Lucio, intentar matar al Lucio. El Lucio lo matas bastante fácil. Es que es gordito. Mira el Lucio, mira el Lucio. Cuidado con el Genji y cuando te estás reflejando, no lo dispares. Ah, vale, que reflejo. Claro, claro, la A refleja. Mira el Lucio, mira el Lucio. El Lucio es bastante fácil que lo mates. Además, es un poco malo. Claro, el Genji se estaba riendo porque el Genji obviamente no pertenece a este rank. Ojo, ¿se lo han dormido? Bueno, no pasa nada. Ahora en este momento es cuando si tu rank hat ha muerto y tal, pues una de dos. O te dejas morir rápido o te vas para atrás. Si te pones a luchar ahí, te van a matar como ha pasado y entonces ya perdéis más tiempo. ¿Entiendes? Porque regrupáis más lento. Es decir, tienes que también intentar, eso lo vas a aprender con la marcha, tienes que intentar saber cuándo la fight está perdida, cuándo es posible ganarla o cuándo es 100% posible ganarla, ¿sabes? Y en base a eso, decidir si te vale la pena seguir luchando o no. Ahora mismo, por ejemplo, está igualada. O sea, tienes que darle a todo, tienes que darle a todo lo que se mueva. Y tienes que intentar, yo haría eso por lo menos, intentar quitarle el Mecha a D.Va. Si le quitas el Mecha, instantáneamente tiras tu ulti. Ahí, ahí, ahí. Si se va el Mecha, no se le ha ido, ¿vale? Es que, él es Katanas, este es un hijo de perra. Tírate la ulti ahí y mátalo. Ah, vale, vale. Es que claro, no sé cuánto es atento cuando usarla. Si tu Ana te tira los nano, ¿ves que estás como en azul? Bueno, ahora ya se te ha ido, claro. Vale, vale. Vale, ahora vais a morir porque tu Reinhardt ha muerto, tu healer ha muerto, entonces intenta o que te maten rápido o irte para atrás. Muy pendiente, arriba a la derecha de las kills que hay y todo eso. Vale, creo que nos han pasado un poquito por encima, ¿eh? Como habéis visto, la partida me pegaron una pedazo de paliza. Una pedazo de paliza que es que no la veía ni venir. Pero los consejos, ¿qué? Como veis, son consejos que para gente nueva que no esté experimentada o que no haya jugado demasiadas Rankeds es extremadamente necesario conocer esto. Yo para jugar Rankeds he tenido que ganar 50 partidas normales y yo me he hecho algunas jugadas, me he hecho partidas de quedar 20-0 en las cuales digo, tío, no lo hago tan mal. Te entras a una Ranked de verdad y la cosa es completamente distinta. Como habéis visto, todo el tema de posicionamiento es súper importante. Yo de esto no tenía mucha idea y aquí se puede ver. En este caso estaba el Genji todo el rato encima de mí, tío. Todo el rato. Todo el rato. No me puedo ni mover. En ese caso, cogerme una Phara aunque no haya Mercy no es buena opción. Puedes probar, pero es que sin Mercy vas a morir igual. O sea, ellos tienen una D.Va. La D.Va te mete un Shift y te mata. Y la Surgeon un poco igual. Vale, la cosa está en eso. Por cierto, el tanque, tío. O sea, que el tanque es súper importante realmente. Sin un buen tanque no hacemos nada. El tanque es lo más importante, de hecho. Yo ahí podrías haberte pillado quizá un Cassidy y cuando te entre el Genji le metes la granada, le metes una bala y se muere. Simplemente tienes que controlar que te va a meter el Reflect. Entonces tienes que intentar saber cuándo y cuándo eso pues no disparar. Vale. Abre el chat y di, can we have a Mercy? Y píllate Pharah para que sepan de qué palo vas. Vale, me lo tomaré como un no. Espera un momento. Espera un momento. Pues me lo tomaré como un 6. Perfecto. Nice. ¿Ves? Se llama trabajo en equipo. Vale. Con Pharah y teniendo una Mercy muy bueno que vueles. Cuidado volar zonas que estén cerradas. Tú tienes que estar un poco más lejos siempre que puedas. Busca tu Mercy. Ahí está. Te viene curado. Y tú ve... Sí, porque tiene un soldado. Ve disparando y ve enseguida como encontrando, digamos, cuál va a ser tu focus. Es decir, cuál te va a hacer a ti más daño. El que más daño te va a hacer es el soldado. Lo tienes a la derecha. Tienes que ir a por él y meterle una hostia tremebunda. Míralo. O sea, ese es tu focus. Vas volando a por él y le metes misiles en todo hocico. Vale. Joder. Mierda. Me he perdido. Me he perdido. Vale, no pasa, no pasa. O sea, tú en cuanto sepas hostia, tiene un casi o tiene un soldado. Pues entonces tienes que matarlo rápido. Entonces, en cuanto lo veas le empiezas a inflar a misiles. Pero si es el que me mata a mí, hacerle focus no es como dejarle muy fácil que me mate. No, te mata fácil si no le haces focus. Porque te mata fácil si tú estás distraído con otros. Si tú vas a por él y le metes dos misilazos lo revientas. Que muchas veces parece que estás mejorando en el Overwatch pero hasta que no empiezas a jugar Ranked no estás jugando nada del Overwatch, realmente. Te recomiendo intentar meterle un misil y cuando le hayas metido uno o lo veas a poca vida ya te lanzas a por él y le metes otro rápido. Vale. Ahí. Ahí. ¿Ves? Muerto. Pum. Ya estás libre. Ahora ve hacia el medio, hacia el punto y empieza a lanzar misiles a los que veas. Si ves al Baptiste ese, por ejemplo, pum, misilazos, misilazos. Buena. Vale, voy a irme de aquí. En cuanto te metas un poco de daño te cubres. Tienes que siempre tener una cobertura cerca. Una columna, un trozo de roca, una caja, lo que sea. Nunca estés volando en el aire rollo como si estuvieras, yo qué sé, como si fueras un avión, tío. Tienes que estar siempre cerca de una cobertura. En cuanto te bajen un poquito de vida, pum, te escondes. Si le das a la XP des curación. Ah, vale. Eso no lo sabía. Vale, te está curando. Creo que se ha cambiado tu mercy, eh. Te vas a tener que cambiar seguramente. Pero primero vamos a lanzar la ulti. Intenta matar al soldado, ¿sí que ves? Si conseguís matar al soldado. No sé ni cómo te ha salido bien eso, pero te ha salido bien. ¿Ok? O sea, tirar la ulti ahí en el suelo y que no te revienten, ¿vale? Mira, se ha puesto hasta un as. Te quieren matar con todo. O sea, te tienes que cambiar ya, instantáneo. Vale, ¿qué me cojo al... ¿Al Ryan? Eh, que quieras, sí, por ejemplo. O sí, por ejemplo. Ah. Fíjate que se han cambiado para reventarte. Vale, ellos vienen por ahí por delante y llevan un Junkrat. Eso quiere decir que en espacios cerrados os revientan. Con lo cual, te recomiendo flanquear un pelín. Puedes, o sea, por ejemplo, no te metas en el punto directamente, sino que pille la altura. ¿Ves que arriba del punto hay una altura? Pues píllatela. Cuando puedas, claro. Tienes que esperar a vuestro tanque, así puede ser. Ahí va el tanque. Ve detrás suya que tiene una cobertura bastante buena y busca disparar a... Sí, a ver, si no puedes disparar a nadie, pues disparas a la barrera, pero si puedes intentar disparar a otro, mejor. Te recomiendo que te subas donde están la moira y tal, ahí tienes altura y desde ahí disparas debajo. Ah, vale, ahí, donde estás justo ahora, ¿Quién me ataca? Ahí, desde aquí puedes disparar súper bien. Obviamente, el soldadito te quiere. Cuando tengas la E en el suelo, es decir, cuando tengas la E disponible, tu curación, no hace falta que te bajes rápido de los sitios, puedes aguantar un poco porque te vas a curar. Vale, ¡buah! ¡Ay, mío, se ha muerto! Vale, pilla otra vez esa altura donde estabas antes, ahí donde te veo justo ahora y empieza a disparar al que veas. Te recomiendo como Target Baptiste. No sé si sabes quién es. No. Te has vuelto a bajar, deberías haber quedado arriba. No, no, no me he bajado yo. Ah, te han empujado. Sí, el Junkrat. Cuidado con la trampa que te la estoy viendo ahí y te vas a enganchar. Uy, casi te enganchas. O sea, de repente me he caído y no he sido yo, tío, me han tirado. Vale, habéis limpiado, habéis pillado el punto. Quédate ahora donde estás, ¿vale? Allá arriba. Van a venir, pues, por donde, por donde ha venido antes. Vamos, asomate un poquito, dispara, tal. Ten en cuenta lo que tienen tus personajes, o sea, tus aliados. Tienen una barrera, el tanque, ¿sabes? Con lo cual, si juegas detrás de la barrera, siempre que la tengas cerca, obviamente, pues está on point. Vale, espérate que soy imbécil. ¿Cómo que en el punto de mira? Mierda. Ah, qué encio. Este, este soldado pilota mucho, el soldado 102. Vale, no pasa nada. Han pillado, han pillado el punto ellos, ¿no? Vale. Reagrupe ahora, con el tanque, que el tanque no sé dónde está. Está pidiendo sanación, se va a morir, yo creo, pero bueno. Si está en el... Ah, pero por favor. ¿Ves lo que ha hecho su soldado que ha ido a por ti, en vez de ir a por vuestro tanque? Es lo que tienes que hacer tú. Yo. Ahora tienes que regrupar porque vuestro tanque ha muerto el Sigma. Tengo que esperarme a que venga el tanque, ¿no? Claro, claro, tienes que esperar a que venga vuestro tanque. Cuando no hay tanque... 83%. Vale. Bueno, su tanque... Mira, es que reventar a ese Sigma, tiene que morir. ¿Cómo se ha ido ese Sigma? No entiendo. ¿Tu Reaper no está jugando o qué es muy importante? No entiendo. Vale. Te iba a decir justo que lo usaras y lo has usado. Grande. Bueno, el otro también lo ha usado, así que habéis usado todo. Tienes que disparar al dispositivo ese, el Immortals, que se llama. Vale, habéis limpiado y habéis pillado el punto. Vuelve a pillarte la alturita. No te quedes en el punto. Vale. Ahí, ahí, sube, sube, eso es. Este te lo carga Sisi, que buena. Y ahora de nuevo. pendiente de por donde van a venir. Si te revientan o tal, pues sí que bajas, pero si te quedas ahí, mejor. Es que me caigo, tío, es que es muy difícil. Claro, o sea, tienes que estar pendiente de qué están usando. Pero aún seguís con el punto. Tu objetivo es la Pharah, Rafa, ahora mismo. Ha muerto, ha muerto la Pharah. Me cayó otra vez. Busca la, o sea, cualquier support. Pero es que, es que si tiene este de arriba. Ya no, Este viene ese de cara, mejor. Ah, toma. Vale, bueno, lo habéis pillado porque se han salido porque son tontos. Eh, palizón. O sea, super clean. Me refiero. Tienes que intentar pillarte la altura y quedarte en la altura hasta que te revienten. Vale. Eh, aquí va bien Junkrat, la verdad. ¿Te mola Junkrat? Me flipa Junkrat. Adentro. Estoy completamente loco. Venga, Este hecho se me lo comió porque me gustó. ¡Vac, no! Vale, empieza a disparar al Choke Point, que va a ser, pues ahí delante vuestra, vamos. Asómate un poquito para ver dónde están. Abajo no van a estar, ya te lo digo. Van a estar por ahí, en frente. Dispara un poquito más arriba con Junkrat. En cuanto le des con una bola de Junkrat a un personaje que no sea tanque, tienes que tirarle la mina instantánea. Y entonces lo one soteas, bueno, lo doble soteas. Sí, el soldado te revienta, por eso no puedes estar abajo, tío, tienes que intentar estar arriba. Siempre. ¿Ves que el soldado está siempre arriba, nunca va al punto? Vale, 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 Tienes que estar arriba, no puedes, en plan, voy al punto, no, en el punto no haces nada, en el punto es que esté tu tanque. Tú vas arriba e intentas quizá ir por la espalda del soldado, le metes una bola y el shift y lo one soteas. Pero tienes que estar arriba, no puedes estar abajo. Vale, el problema que tiene en este mapa está en que no sé cómo se va para arriba. Tírate un shift en el suelo y sale volando para arriba. Vale. Mucho cuidado con Junkrat cuando tienes el shift de explotarlo rápido, si lo explotas rápido te vas tú para atrás y entonces es muy fácil que te maten. Yo no te recomiendo que intentes matar a Sebastián, tienes que intentar matar al soldado que lo tienes cerca, tú eres bueno de cerca. Si disparas a alguien que está lejos, no le vas a dar. No, se acabó. Tú eres bueno a distancias largas porque tu daño es el mismo a distancias largas que a distancias cortas. Solo te puedes acercar cuando vayas a rematar a alguien o matar a alguien rápido. Si tú vas de cerca por gente, lo más posible es que te maten. Si están juntos. Pero puedes intentar castigar a alguien que esté un poco separado. Si todo el equipo enemigo está yendo hacia la izquierda y tú ves que el soldado enemigo está intentando flanquear a la derecha, pues tú le puedes volar a la puta cara. Le metes dos misiles y está muerto. ¿El punto se coge igual de rápido con dos personajes con cinco? Creo que con tres es con el máximo de tiempo. O sea, es el máximo de rápido. Vale. Entonces, en general... Pues eso solo la carga o algo así, no sé. Claro, en general no hace falta que me ponga ahí nunca. O sea, yo siempre me meto y digo, bueno, uno más, a ver si era más rápido. La verdad que no. La verdad que no hace falta, tío. Vale. Si no eres un personaje que tenga alguna ventaja allá abajo, no tienes por qué ir allá abajo. ¡A tomar por saco! Nada, tío, te toca jugar más y que te pongan... Cuando estés ya en tu rango, digamos, cuando hagas las de posicionamiento, o sea, cuando consigas siete wins o veinte luces que te den tu rango, ahí ya lo podemos mirar. Vale. Porque ahí ya te pondré la gente de tu rango, ¿sabes? Como habéis podido ver, preguntas de muy knob para un pro para que las resuelva. Espero que a muchos de vosotros os hayan servido sobre todo ese tipo de preguntas que le hago durante la partida como diciendo con... ¿Cómo pido cura? Me están reventando. ¿Cómo pido cura? Con la X. Ah, vale. Es que no sabía ni eso. Pero seguro que algunos de vosotros tampoco. Y... ¿Os puede ayudar? Es que estoy convencido. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido este vídeo. Si también estáis empezando como yo o si estáis queriendo subir de rango y os faltan pequeñas cosas o si solo jugáis, yo que sé, pues partidas normales que no habéis hecho rankers todavía. Y si te ha gustado el vídeo te puedes suscribir, darle a like, poner un comentario. Y si no te ha gustado pues la verdad es que no lo hagas, ¿no? Porque para qué vas a hacer algo que no te gusta. Y ahora sí. Corten, por favor, corten. 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 Gracias.